En la sociedad actual estamos cada vez más expuestos a factores que pueden dañar nuestro hígado. Desde una dieta poco saludable hasta el estrés cotidiano. Muchas veces el hígado sufre en silencio, enviándonos señales que pasamos por alto o atribuimos a otras causas. Quédate porque hoy exploraremos 12 señales inusuales de daño hepático. Quédate porque también veremos cómo revertirlo con algunos sencillos pero efectivos cambios en nuestra rutina diaria. Y eso te interesa. La creencia popular de que el daño en el hígado está causado principalmente por el consumo excesivo de alcohol, aun siendo cierto, hoy por hoy es algo que está un poquito desfasado. Ya que comer demasiados alimentos y bebidas azucaradas y procesadas, consumir aceites de semillas ricos en omega 6, el uso frecuente de analgésicos como el paracetamol o infecciones por determinados virus pueden provocar daño hepático y hepatitis. El hígado es increíblemente resistente. Pero es posible que se dañe y es sorprendente la gran cantidad de señales que puede enviarnos cuando algo malo le sucede a nuestro hígado. Estas serían las señales poco comunes que podrían indicar problemas hepáticos. 1. Heces de color claro. Si notas que tus heces son más claras de lo habitual, podría ser un indicador de un trastorno en la producción de bilis. Lo que apunta hacia un problema hepático, como insuficiencia hepática o hígado graso. 2. Dificultad en la visión nocturna. La visión nocturna deficiente podría ser un signo de deficiencia de vitamina A, que se absorbe a través del hígado y que es esencial para la salud ocular. Si tu hígado no está funcionando correctamente, podrías experimentar problemas de visión nocturna. 3. Manchas moradas y rojas en la piel. La reducción en la producción de proteínas en el hígado puede afectar a la coagulación de la sangre, lo que puede llevar a la aparición de moretones inusuales o manchas rojas en la piel, conocidas como petequias. 4. Depósitos blancos en los párpados. Se conocen como santelasma y aparecen alrededor de los párpados y podrían ser un signo de que el hígado no está metabolizando el colesterol correctamente. 5. Orina oscura. El hígado tiene un papel fundamental en descomponer los glóbulos rojos viejos, que contienen hemoglobina, que se degrada en bilirrubina. Cuando el hígado o la vesícula biliar sufren daños, este pigmento puede acumularse en el organismo y ocasionalmente ser expulsado a través de la orina. Como resultado, la orina puede adquirir un color muy intenso oscuro, anaranjado, ámbar, marrón o similar al de la Coca-Cola, debido a que el hígado no está procesando el pigmento adecuadamente. 6. Dolor en el lado derecho del cuerpo. Y si sucede específicamente después de comer, podría ser una señal de que la bilis se ha vuelto más densa y está bloqueando los conductos biliares. 7. Hinchazón en el pie derecho. La acumulación de líquido en las piernas, especialmente en el pie derecho, puede indicar problemas de flujo sanguíneo hepático, ya que el hígado no podrá procesar adecuadamente líquidos y toxinas. 8. Picazón persistente en las palmas de las manos o las plantas de los pies. Cuando el flujo de bilis está obstruido o reducido, los ácidos biliares pueden comenzar a acumularse en la sangre. Esta acumulación de ácidos biliares en la sangre puede llevar a que se depositen bajo la piel, causando irritación y una sensación de picazón intensa. 9. Venas de araña. Las arañas vasculares se asemejan a pequeños puntos rojos con extensiones, similares a las de una araña. Estos son vasos sanguíneos que han sufrido daños debido a que el hígado no está filtrando eficazmente el exceso de estrógenos. Niveles elevados de estrógenos pueden debilitar los vasos sanguíneos en las venas, llevando a su dilatación y a la aparición de estas venas similares a arañas en la piel. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. 10. Uñas completamente blancas o con forma bulbosa. Esto puede indicar daño hepático grave o problemas de salud subyacentes que afectan a la oxigenación de los tejidos. La relación entre las uñas completamente blancas y el daño hepático fue observado en investigaciones durante los años 50 del siglo pasado, donde se encontró que 8 de cada 10 individuos con hepatitis severa presentaban uñas totalmente blancas. 11. Talones agrietados. Una de las vitaminas afectadas por un mal funcionamiento hepático es la niacina, vitamina B3. La redistribución de las reservas de niacina para reparar el daño hepático puede dejar a la piel seca y agrietada, especialmente en los talones. 12. Piel amarillenta. Cuando el hígado no funciona correctamente y no logra filtrar eficazmente la bilirrubina de tu sangre, puede provocar un cambio en el color de la piel, resultando en un tono amarillento, una condición conocida como ictericia. Si experimentas un amarilleo de la piel, es importante consultar con tu médico, quien seguramente ordenará que te hagan pruebas para determinar si hay daño hepático. Como ya sabes, el hígado pasa por cuatro niveles de daño. Inicialmente acumula grasa, luego aparece la inflamación y más tarde se forma tejido cicatricial, en lo que se conoce como fibrosis. Y al final, en la etapa más avanzada, encontramos la cirrosis. Afortunadamente hay esperanza, ya que el hígado tiene la notable capacidad de regenerarse y recuperarse completamente cuando haces mejoras en tu dieta o empleas los remedios apropiados. Así que vamos a repasar los pasos más importantes para revertir el daño hepático. Primero, mejora tu dieta. Reduce el consumo de alimentos azucarados, ricos en almidón o a base de harina, como el pan, las galletas, los dulces, el ketchup, las tortitas, la pasta o los refrescos. Evita también los zumos, ya que la fructosa promueve el hígado graso no alcohólico. Segundo, incorpora alimentos amargos. Serán beneficiosas las verduras de hoja verde, como las espinacas, alcachofas, rábanos, col rizada, repollo o brotes de brócoli. Los alimentos ricos en azufre también serán buenos, como el ajo, la cebolla, el brócoli, las coles de Bruselas o los huevos ecológicos, que pueden ayudar a reducir la acumulación de grasa en tu hígado, aumentando los niveles de glutatión y mejorando la desintoxicación de sustancias nocivas. Tercero, consume té verde, ya que contiene antioxidantes que pueden ayudar a proteger el hígado y promover su salud. Por su parte, los suplementos a base de hierbas, como el cardo mariano y el diente de león, se han utilizado tradicionalmente para mejorar la salud del hígado y pueden ser beneficiosas en casos de daño hepático. En cuarto y último lugar, procura beber al menos un litro y medio de agua al día, de alta calidad, para diluir la sangre y ayudar a tu hígado a la producción de bilis. Además, debes dejar de consumir alcohol, ya que es perjudicial para el hígado. Por último, puedes probar a beber el zumo de medio limón diluido en un vaso de agua tibia por las mañanas, en ayunas, ya que es una forma habitual de ayudar a tu hígado, pues puede estimular la producción de bilis, lo que a su vez mejora la digestión y la eliminación de toxinas. ¿Conocías alguno de estos síntomas de daño hepático? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase «regenera tu hígado», eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por tu red social favorita, ya sea WhatsApp o Twitter. Lo más importante de todo es que dejes un comentario, ya que cuando comentas le estás indicando al algoritmo que se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable, para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los huevos, y sabrás si son villanos o aliados de tu corazón. Desmontando mitos. Lunes. Y el fin de semana fue completito. Lo pasé muy bien, la verdad. Gracias.